Yo sé que la gente dice que yo ya no te importo nada, que tienes otros amores y que vives enamorada, pero la gente no sabe que te sientes abandonada, porque al faltarte en mi corazón tu vida ya no es vida, porque yo he sido tu gran amor el que jamás se olvida. Las cosas que nos pasaron fueron tantas y tan intensas, que no alcanzarán el olvido a borrarla de tu existencia, y así mientras todos dicen que yo ya no te importo nada, dentro de ti, ay, dentro de ti, tan gratuón de herida, porque yo he sido tu gran amor el que jamás se olvida. Y yo no podré negarte que de pena me estoy muriendo, porque siempre te he querido y sin quererlo te estoy queriendo, y así por la vida vamos, cada cual con su sufrimiento, quiere el destino que alguna vez volvamos a encontrarnos, para ya nunca, nunca jamás volver a separarnos. Y eres el destino que alguna vez volvamos a encontrarnos, para ya nunca, nunca jamás volver a separarnos. ¡Gracias!